y te quiero preguntar qué pensaste en rovesi ramírez y rafael espinoza eso fue una sorpresa fue una sorpresa pero así hacía que se miden los verdaderos le toca a rovesi levantarse hizo una gran pelea no tiene que sentirse triste porque el deporte así se gana y se pierde pero hay que saber ver cómo tú ganas y cómo tú pierdes cuando pierdes hacer lo ajuste necesario para volver a ganar la pelea muy buena desde el principio hasta el fin muy buena le doy mi respeto al mexicano es algo que a mí me encanta me encanta me encanta me encantaba pues tratar de pelear con mexicanos siempre por eso por eso por su gallardía por su valentía por su espíritu guerrero y así también despertaban el mío y nada felicitar al nuevo campeón y a rovesi darle mi respeto y decirle que siga mejorando lo que le hizo falta en esa pelea vuelve y se corona campeón rovesi claro que sí ¿tú piensas que si sea una revancha tú piensas que Ramírez le puede estar ganando a Espinosa? si haces los autos correspondientes sí ahí tú puedes coger al que tú quieras ya lo demostraron los dos son grandes guerreros van por lo suyo a costa de lo que sea te sorprendió que Espinosa se pudo levantar y ganar porque cuando cayó cayó feo y yo pensé que Ramírez lo iba a eliminar pero como todo mexicano este mexicano demostró corazón huevos qué más te puedo decir un guerrero de verdad claro por eso te digo ahí donde debía de hacerlo hay que aprender no solamente a tirar a uno sino también cómo atacar para acabar muchos se equivocan de caerle encima de una nave a boxeadores y hemos visto desde los tiempos de atrás que ha habido sorpresas peleadores ya noqueados ya prácticamente saca una mano y el que queda en el piso es el que había tirado primero por eso digo que cuando tú tiras a alguien tú tienes que saber atacar atacar letalmente pero a la misma vez defenderte no porque la presa cuando una presa te herida es cuando más peligrosa es y para mi concepto se fue con todo Robesi y ahí fue donde donde se perdió la concentración de poderse poder volver a tirarlo o noquearlo esa segunda vuelta tú piensa no sé yo quizás estoy equivocado pero yo pienso que quizás Ramírez estuvo confiado porque antes antes de entrar al cuadrilato estaba ya festejando estaba bailando estaba cantando como que quizás pensó que Spinoza era fácil bueno no entrar con alegría es bueno entrar con alegría entrar con entusiasmo es bueno cuando tú disfruta el boxeo es lo mejor que tú puedes hacer disfrutar siempre te has reído lo digo por mi caso yo siempre subía reído echaba a reír porque yo voy a disfrutar lo que voy a hacer ya yo ya mi amargura se pasó después de que yo me pesé ya mi amargura se acabó yo era feliz después del peso ya no me interesaba más nada ya mi pelea ya yo la gané en el peso entonces iba con esa mentalidad divertirme ahora pero serio no pero bien relajado y así lo que tenía que hacer él lo hizo bien no no creo que fue exceso de confianza para eso uno se prepara para eso uno se prepara y él se vio que estaba en excelentes condiciones físicas pero también vimos a los fanáticos que estaban ahí mismo en vivo estaban apoyando a a Ramírez y le cantaban le gritaban y tú ¿tú crees que quizás eso también le afectó porque como que Ramírez quizás tanto esfuerzo le puso a la pelea quizás no le escuchó a su esquina y le escuchó a a lo que le estaban gritando ahí mismo y hizo otra pelea o no bueno no sabría decir pero si uno escucha escucha a la gente si uno escucha voces eh y a veces uno lo hace porque escuchó reconocí una voz eh pero más que todo pienso que él debió de 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 tomarlo como lo había estado haciendo no no debió de desesperarse porque si ya yo le di un knockdown yo voy arriba porque él iba arriba a la tarjeta él iba arriba a la tarjeta no hay que desesperarse el knockdown viene solo y eso es lo que a veces mucho piensa que porque ya lo tumbé ya lo tengo sal a matarlo tú tienes que matar pero con inteligencia no ir a tirar golpe por tirar porque te puede uno se cansa por más condiciones que uno tenga uno siempre se cansa claro que uno reacciona a los segundos pero qué pasó antes de que reaccione esos segundos el otro ya está listo y te mete un palo y se acaba la pelea eso es todo hoy en día los boxeadores no tienen ese instinto de atacar pero precavido van y se piran a la candela voy a dar todo por el todo tú no estás perdiendo quien tiene que dar todo por el todo el que está perdiendo no tú pero bueno cada uno tiene su manera de enseñar este hermoso deporte ¿qué le dices tú al público que le echa la culpa al entrenador Ismael Sala? dicen que Ismael Sala no le dio buenas instrucciones a Robes y Ramírez ¿es verdad eso? quizá no sé porque hay algunos que le están echando la culpa al entrenador pero no sabes que ellos que ellos escucharon ellos estaban en la esquina tú no puedes echarle la culpa a alguien de lo que dice si tú no lo hayas tú no lo has escuchado porque hay veces lo digo como boxeador que fui a veces la esquina no dice algo y uno hace otra cosa así que no se le puede echar la culpa al entrenador no no creo que Sala le haya dicho otra cosa que no sea sigue golpeándolo como lo estás haciendo ya lo tenemos o quizá quizá algunos dicen esto por por verlo a Ramírez tirar golpes para arriba que le tiraba para arriba pero no le tiraba golpes al cuerpo pero no sé no sé puede ser que sí puede ser que no pero te digo algo que si tú te pones a ver aquí son raros los muchachos que noquean con golpe abajo o que tiran golpe consecutivo abajo cada entrenador tiene su manera de entrenar a Sala le ha dado resultados su forma hay muchos muchos campeones mundiales me entiende así que si él tiró arriba no no sabe ni tú ni yo ni ellos si Sala le dio que tirar arriba porque no estábamos cerca para escuchar las indicaciones tú como boxeador te tengo que preguntar ya que algunos me han dicho que no es fácil entrar no es fácil tirar golpes al cuerpo es verdad bueno si ellos lo dicen yo no sé pero yo sí lo hacía yo sí lo hacía y lo hacía constantemente así que yo no sé nada es difícil porque el cuerpo es más grande que la cara pegar en la cara es más difícil bueno hoy en día es más fácil porque los boxeadores no saben mover la cabeza es la cara no saben quitar no saben pasar un golpe ahí con la cara y sin tener la mano arriba no saben es raro que tú veas un boxeador que haga eso así que todo dependiendo de tu entrenamiento golpear abajo es sabroso ¿por qué tú crees que se ve mucho boxeadores hoy en día que no van al cuerpo no atacan el cuerpo? más es por su forma de entrenar ¿no? como lo entrena yo soy un boxeador que a mí me gusta pues un entrenador ahora que soy coach me gusta que peguen abajo porque yo sé yo escuchaba por lo menos cuando todo lo que he peleado cada vez que yo le metía esos golpes abajo se quejaban se quejaban le dolía yo le decía te duele normal porque es otra cosa aquí tú no ves es raro el boxeador que tú ves que habla un poquito juega se divierte está serio pero se está divirtiendo lo está gozando lo está viviendo y habla con el con el rival no se ve no se ve nada de eso solamente no se ve nada de eso